Esta no me es una pesa calquera Es una noche para Canta un meo son Baila un meo son Os onda una eterna Galicia es todo así Más arriba Mirando feo Siente a música Muévete conmigo Corpo muy sexy Mente muy gente Sube a música DJ Galicia está de fiesta Galicia está de fiesta Vamos a un gloria Galicia está de fiesta 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 Esta no me es una pesa calquera Es una noche para Canta un meo son Baila un meo son Os onda una eterna Galicia es todo así Más arriba Mirando feo Siente a música Móvete conmigo Móvete conmigo Corpo muy sexy Mente muy gente Sube a música DJ Galicia está de fiesta Galicia está de fiesta Galicia está de fiesta Galicia está de fiesta A Coruña A Coruña O que se Pontevedra Lugo Arriba Taurilandia Galicia está de fiesta ¡Vamos! Galicia está de fiesta Galicia está de fiesta ¡Vamos!